Field Trips es una serie de experiencias de aprendizaje auditivas guiadas que también tienen un soporte visual para que los chavos y los niños puedan jugar su videojuego favorito, sí, pero también aprender muchas más cosas a la hora en que lo están jugando. Para mí Field Trips es un complemento, es una forma como de enriquecer la experiencia que se lleva ya a través del videojuego per se. Field Trips en particular es esta oportunidad de hacer el aprendizaje de los niños a través de los videojuegos más tangible y real para todos los demás. Pueden aprender muchísimos datos de cultura general que difícilmente ellos solitos irían a buscar a un libro. Independientemente de lo que ya aprende per se con el juego mismo, pero cuando eres pequeño, hay juegos que van a ser muy benéficos para ti y para poder aprender tanto habilidades como conocimientos de cultura. En sí, los videojuegos tienen esta riqueza en donde podemos encontrar facilidad para desarrollar diferentes tipos de habilidades que pueden ser desde la parte creativa, la resolución de problemas, administración de recursos, etc. Son como estas habilidades, la motricidad fina, motricidad ojo humano, etc., que se adquieren solo al momento de jugar videojuegos. La razón por la cual yo personalmente creo que los videojuegos en el término parental se ven de forma negativa es porque no los conocemos tanto, tan a profundidad. Cada episodio de Field Trips, además de establecer una ruta de aprendizaje, engancha mucho a los jugadores porque establece diferentes retos y desafíos dentro del juego que tal vez no conocías. Invitamos a todo el mundo a descubrir Beyond Xbox Field Trips. Es una serie de siete episodios auditivos que los puedes encontrar en el Spotify de Xbox México y que además están apoyados por nuestras guías visuales que están en Xbox.com. Son siete increíbles juegos, los favoritos de nuestro público. La verdad es que se van a divertir muchísimo.